A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 4 de Apocalipsis, capítulo 1. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el último versículo de su Evangelio, el apóstol Juan dice que se podría haber escrito mucho más sobre lo que hizo el Señor Jesucristo, pero el mundo no habría sido capaz de contener tantos libros. En el pasaje de hoy, el mismo autor hace un breve resumen al destacar la identidad y obra del Señor. Nos dice que Jesucristo es el testigo fiel. Cristo vino al mundo como testigo de Dios. Las palabras que pronunció y las obras que llevó a cabo fueron sólo lo que su Padre le ordenó. Además, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. La suya fue la primera resurrección y es la garantía de que nosotros seremos resucitados de la misma manera. También Él es el gobernante de los reyes de la tierra. Él establece reinos y los derriba, y el libro del Apocalipsis describe cómo un día tomará dominio del mundo entero. Jesucristo es el que nos ama y nos ha rescatado de nuestros pecados. Todas nuestras transgresiones han sido perdonadas. Es nuestro maravilloso Salvador y podemos esperar un futuro con Él que es seguro y glorioso. Lea lo restante del primer capítulo de Apocalipsis, consciente de que algún día verá al Señor Jesucristo en toda su gloria. ¡Gracias! Gracias.